Ese hijo de puta nos ha traído la guerra a nosotros. Después del mejor estreno de una adaptación de cómic de la historia a nivel mundial, hablamos como no de Batman vs Superman, la cartelera se renueva con dos cintas de firma española, la última y atrevida creación de Paco León y la narración del descubrimiento de las cuevas de Altamira de la mano de Antonio Banderas. Cuando excavamos, miramos al pasado. Es un telescopio temporal. Ambientada en 1879, la cinta española, dirigida por Hugh Hudson, culpable de Carros de Fuego, narra uno de los descubrimientos más importantes de la historia, las pinturas rupestres de Altamira, gracias al arqueólogo amateur Marcelino Sanders Autuola en la piel de Antonio Banderas. Como bien dice Hudson, Altamira es la historia de un hombre contra el mundo. Después de dos largometrajes con tintas de documental, Paco León regresa con una comedia erótico festiva, su tercera obra en tan solo cuatro años. Se trata del remake de la cinta australiana The Little Dead, que le llegó por encargo. Esta película desinhibida mezcla cinco divertidas historias de amor y curiosas filias sexuales que coinciden en un calenturiento verano madrileño. Si hay mechas, si hay ganas, todo se puede volver a encender. Llega esta marcianada basada en la adaptación de la novela de Seth Graham Smith, que mezcla la reconocida obra de Jane Austen de 1813, Orgullo y Prejuicio, con nada más y nada menos que zombies. Sin marcharnos del terreno del terror, ahondamos en lo último de Lee Roth, responsable de los dos primeros títulos de Hostel. En ella, un grupo de activistas viaja a la selva de Perú, donde entran en contacto con una tribu que resulta ser caníbal. Desde Francia llega una comedia protagonizada por Catherine Fraud, en el papel de diva que se cree que canta como Los Ángeles, pero que desafina terriblemente. Trabajo que le valió el César a la mejor actriz. No, es muy interesante. Es muy personal. Gracias. Como siempre cerramos con un documental, en esta ocasión de Metacine, sobre la Biblia del séptimo arte donde tantos jóvenes cineastas han bebido, el cine según Hitchcock. Largo metraje que presenta la historia de amistad de dos de los mayores genios del cine contemporáneo, Alfred Hitchcock y François Truffaut.